Aquí en Ambato, el 12 de noviembre, se hacía el salpicón ambateño. Simplemente es un jugo de mora. Y alrededor de eso se hacía el banquete por la independencia de Ambato con el presidente de la República. Yo estaba entregando el reinado y era el primer año de democracia con el abogado Roldós. Todo estuvo muy bien hasta que se sirvió el plato fuerte. Era la angosta la termidor. Y como ustedes saben, si el presidente no comienza a comer, nadie come. Y el presidente no comía la langosta. Y me relojó y le dio, abogado, disculpe, mi mamá es la dueña del hotel. Le pasa algo y me dice, no, mijita, lo que pasa es que yo no como mariscos. Y mi mamá por la puerta de la cocina, por el vidrio, me decía, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, obvio, llamo al salonero y todo y le digo, dile a mi mamá que le cambie. ¿Qué quiere? O sea, ¿qué quiere el presidente? Entonces creo que pidió algún filet miñón. Mi mamá le hizo ese rato y todos pudieron comer. Estoy en el mercado central de Ambato, con Ana Mercedes Sánchez. He venido a conocer los secretos de su cocina, pero antes de ver la cocina de una ciudad que no conoces, lo primero que tienes que hacer es venirte al mercado. La cocina nace en los mercados. Nuestra cocina ecuatoriana es variadísima. Por más laboriosa que sea, es la comida más rica. Tanto la de la costa, como la de la sierra, como la del oriente, porque tenemos variaciones en todo caso. Pero ahora la tendencia de recuperar raíces es fantástica. ¿Dónde has estado? ¿Aquí estás? Años. Años, sí. Cuidarás. Cuidarás. Buen. Este es manteca. Esto se llama mapahuira. Esto se le utiliza para el mote, se le mezcla. Ah, para el mote. Que el mote con mapahuira es riquísimo. Los saltean con la mapahuira. Sí, es muy rico. Señor, una preguntita. ¿Y antes se comía la manteca así fresca o se comía rancia ya envuelta en hojas? Igual así. Igual tal cual. Siempre tenía manteca fresca. Siempre. Mataban siempre de chancho. ¿Y lo usas para los dulces también? Lo usas para los tamales. Para los tamales. ¿Y tu madre venía aquí y compraba todas las semanas, todos los días? Todos los lunes. Mi mamá era regateadora. Y como ve, tenía comadres y todo en todo lado. Entonces era muy simpático acompañarle a mi mamá. Porque le atendían con mucho cariño. Mi mamá era una persona muy dada a la gente. Entonces, Doña Magdalena, ¿cómo está? Venga, caserita. Venga, los tipos que le veo. Qué hermoso verle, Doña Magdalena. Entonces mi mamá venía y se sentaba como estamos nosotros, no tan limpio. Y se sentaba a comer. Doña Magdalena, vos, comiendo en el mercado. Sí, es lo más rico, les decía mi mamá. ¿Y su hijo viene también al mercado con usted? Mi hijo me acompaña, sí. Él me acompaña. ¿Y calla y compra? ¿Usted es la que manda o él interviene ya? La verdad es que yo compro y él compra lo que le gusta. Después o yo le doy la razón o él me da la razón. Pero sí compaginamos bien porque si no sería dificilísimo. Que es lo mismo que me pasaba con mi mamá. Mi mamá era tan difícil que yo le invitaba a almorzar a mi papá y no a mi mamá. Mi mamá editó a lo largo de su vida cinco libros de cocina. El primer libro había sacado en 1960. Magdalena Sevilla, sí. Sus técnicas y secretos. Es mi cuaderno de trabajo. Si ustedes preguntan a los zambateños en cada casa hay un libro de estos. Y también están aquí. Obviamente las recetas escritas por ella. Se ríen las personas porque está dos reales de alberja. Entonces me dicen, Diana Mercedes, hagan la convergencia. Nomás ahora pongan un dólar. Son las herencias más preciadas que tengo en la vida. Están bienvenidos. ¿Le puedo quitar a una mora? Claro, sí. ¿Le puedo quitar a una mora? ¿Le mando ahí la...? Sí. Esta es diferente. Pero taparás bien. Está más madura. Ya. Las moras, si no manchan los dedos, no son moras. Esto es el babaco que también utilizamos en la colab. El babaco es una mezcla de chamburo, que era una fruta típica, antigua. Es más chiquito. De tamaño, más pequeño. Y de sabor. Más concentrado. Más concentrado. Más concentrado. ¿Y más dulce o...? Depende. Más ácido. Un poco ácido. Un poco ácido. ¿Y cuál es la fruta ahora de más temporada? Mortillos. Naranjillas. Y ahorita lo que ya vendrá es la mandarina de patate. La mandarina. Ahí es buena, ¿eh? Esa es la más rica. Ahí es buena. Hay unas truchas con mandarina en patate. Ah, sí. Que son de ahí las truchas también. ¿Le puedo quitar un mortillo? Ya, lo sigo. Parecidos a los arándanos. Este es nuestro arándano natural. Está rico. Es más dulce, inclusive, que el arándano... También un poco más astringente. Sí, es bastante. Te raja un poquito. Es la única vitamina para el cerebro. Embatido es muy agradable. ¿Y para el pelo? Embatido. Para el cerebro. Qué pena. Si no me he llevado un saco. Gracias. Nadie me da nada para el pelo. Se no tiene que usar la boina. Se llama resina. Resina. Resinación. Buenísima. Es espectacular. ¿Y por qué? Las hojas no las sirven en Quito. Ay, yo no sé. Porque no saben. No conocen. Sí. Los de Quito no saben. Allá nos llevan la hoja para hacer secar aquí con el sol. ¿Solo la machua? Y no es lo mismo. ¿Y cuántos tipos de hoja tiene? Hay tres. Tres. Dale, virando, virando, virando. ¿En el suelo o en plataformas? En el suelo, en un portal tendido limpio. ¿Y esto es el chancho entero? No, le falta todavía, señor. Le falta la lengua. Estoy viendo por aquí las costillas. Le faltan las orejitas. ¿Y qué hacen con las orejitas? Eso se vende para que hagan locro. Ah, las orejitas son ricas. A mí me gusta mucho. Sobre todo la parte ancha de abajo. Gracias, Corrado. Muy gentil. Gracias, señor. Muchas gracias. Sí, Marce. Muchas gracias. Esto, en realidad, se hace con los restos de los chicharrones, la mapagüira. Normalmente lo que hacen es saltearlo, picarlo muy fino, saltearlo un poquito y ponerlo con el mote. Pero esta señora tiene trucos y tiene secretos que no quiere contar. Pero probándolo, lo que ha hecho es, después de saltearlo, quitarle toda la grasa, dejarlo secar, o sea, deshidratarlo. Seguramente le ha dado calor suave en algún horno, en una plancha. Y con papel de estraza habrá eliminado los restos de grasa. Y cuando lo tiene muy seco, lo habrá triturado. Es un polvo. Y este polvo nos permite, es una idea genial, porque permite jugar, hacer una pasta, como estamos hablando, ¿no? Es tremendo, es un polvito. No es nada. Es como el azafrán, así de delicado. Muy suave. Cuéntame de tu madre. Mi mamá era contadora. Ella se crió con sus tías. Estas eran buenas cocineras, eran buenas cocineras. Y poco a poco fue entrándole el amor por su cocina. Cuando yo tenía tres años, le pidieron los dueños del Hotel Florida que se quede un año a cargo del hotel, porque el dueño del hotel se iba como embajador de España, justamente. Estuvimos en el Hotel Florida por cinco años. Luego se le ocurrió comprar la casa donde ahora es el Hotel Miraflores. Ahí comenzamos a trabajar. Yo todavía era muy chica y le veía a mi mamá cómo trabajaba, cómo trabajaba en la cocina. Y uno va aprendiendo y uno va viendo. No me dejaban acercarme mucho, solo me dejaban lavar los cubiertos por si acaso rompa alguna cosita. Y se va aprendiendo. Tuvimos la suerte de servir desde el doctor Velasco Ibarra hasta el presidente Febrez Cordero. Cada uno tenía su equipo de seguridad diferente. Entonces, con cada uno era diferente. Yo me acuerdo que con el presidente León Febrez Cordero teníamos francotiradores en todo el hotel. Y había gente en la cocina. Entonces, para un cocinero que tiene que hacer una comida para 200, 300 personas que estén clavados viendo qué es lo que pone, qué es lo que no pone, sí era bastante complicado. ¿Lo probaban también antes? Sí, todo. Todo, todo, todo. Y eso todos los presidentes, desde Velasco Ibarra. Tenían una persona para que pruebe la comida. Mi mamá siempre se interesó por aprender más. Entonces, ella traía cocineros de españoles, cocineros mexicanos, cocineros italianos al hotel para que nos enseñen. Poco a poco se fue dando las cosas. Nos gustó, creo que el probar, el ir probando y catando las cosas, nos fue heredando. Y ahora no solamente cocino yo, sino que mi hijo último también es chévere. ¿Ese recetario que hacía su madre era embateño, embateño o también mezclaba cocina internacional? No, internacional también, sí. Tradicional, internacional, panadería, pastelería. ¿Hacían panes en casa? En el hotel. Cada día. En el hotel para el almuerzo se hacía pan. Pues vamos a ir a ver esos tamales que nos están preparando. Vamos, vamos. Me voy a... ¿Y los tamales? Yo comencé a hacer con mi mamá los tamales. Ella me enseñaba a hacer los tamales. Y de pronto dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a ver qué pasa y vamos a comenzar a vender. De esto ya son 25, 27, 28 años. Es un tamal que es lampriado. Quiere decir que es una mezcla de sal y de dulce. Entonces la masa es dulce, pero el relleno es de sal porque contiene pollo, huevos, aceitunas, pimientos, perejil y pasas. Y aquí tiene el relleno. ¿Y cómo la bates? ¿A mano o con cuchara? A mano. Se cocina en paila, eso sí, con la cuchara hasta que se despegue de la olla, como decía mi mamá. Hasta que hagas bolita y rebote. Y rebote. Ahí está lista. Se cocina la masa en caldo de pollo, la harina, y luego se bate con las manos, porque si no, no se siente. Se le pone azúcar, manteca y mantequilla. Cuando eso está bien mezclado, se le añaden huevos. A esa masa se le rellena con el pollo y las cosas de sal. Se le cierra y se pone en una hoja de atzera. Y eso va a la cocina a cocinarse en una tamalera por una hora. Una hora. Estos son los tamales ya hechos. ¿Y es de alguna variedad de maíz especial? De maíz amarillo. Maíz amarillo. ¿Y algún origen? Esta es la harina de los tamales, Ignacio. Está muy suelta. Está muy suelta. Está muy suelta del secreto. Acabo de probar cuando tú te das la vuelta. Pero he probado tu masa. Pero frío. Ya, pero está bueno. Está bien saber. Sobre todo por la textura. El gran problema del tamal es que se te quede corto y se va un poco de harina. Exactamente. Por eso hay que cocinarle muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo pienso que un poquito se ha ido perdiendo con la tecnología el saber cocinar, el querer cocinar, el hacer las cosas bonito. Para mí personalmente no es lo mismo un tamal amasado en máquina que un tamal amasado a mano. Vamos a servir los tamales, para que queden muy alejitos. Yo no sabré, lo siempre lo hago mal. Ahí está. Y se me está extendiendo la hoja por toda la mesa. Así es la forma de servir el tamal. ¿Y le ponéis alguna salsa, algún ají? Nada, tal cual. Porque es dulce, la masa es dulce. Buen provecho, Ignacio. Gracias. Vamos a ver a qué sabe el tamal dulce de Navidad. ¿Saben a qué sabe el tamal dulce de Navidad? A Navidad. En dos palabras. Tremendo. Dulce, suave, es muy suave. Sí. Dulcecito. Y estoy llegando ya a la cintuna y al pollo. Y ahí van a cambiarme los sabores. De verdad, lo malo de la televisión. Es que no puedo pasar los aromas de los sabores que hay aquí. Esto es increíble. ¿Son guaguas? ¿Cuánto cuesta? 40 centavos. Dime una. ¿Son para hoy, no? Son muertos. Sí. Tenga. Guaguas. Ya he muerto. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la cabeza o por los pies? ¿Por dónde se empieza? ¿Por la cabeza o por los pies? ¿Donde quiera? ¿Por la cabeza? Vamos.